Hoy es miércoles de Bios Militantes Y hoy vino una persona que... Él no me va a creer porque voy a parecer exagerada Pero es una de mis personas favoritas ¿A cuántas le digo lo mismo? No, te juro Héctor, preguntá a la Fito ¿A cuántas le dije personas favoritas? No, no, a nadie, me han pasado... Luminaria Un montón de gente pasó por acá Quiero un aplauso especial para Héctor Recalde Un aplausito Gracias por el color de todo, lo han logrado Héctor, estoy re contenta que estés acá Para mí eso es una referencia total Muchas gracias Y además también, y con esto no te me vayas a ofender Me interesa un montón cuando viene gente Con más experiencia Con una vida más Asumo Hasta lo puedo decir en público Pero hay un recorrido ¿Cuántos años tenés Héctor? 85 Y estás espectacular Pero parezco 84 ¿Y cuándo empezaste a militar? A los 14 años A los 14 ¿En dónde, Héctor? ¿En qué año fue eso? Yo no puedo hacer la cuenta Y resta 85 Sí 85 menos 14 Menos 14 y te va a dar, no sé, 70 y pico años 71, hace 71 años Que eso fue... 2023 menos 71 Ahora lo vamos a hacer Sí, ahora vamos a ver En qué año Empecé en el Partido Socialista Sí En esa época Este Y después me fui Fui evolucionando Sí Y este Cuando Advierto una realidad distinta Ya el socialismo me parecía Que no respondía a las necesidades de los trabajadores Como uno pretendiera Y vi Me incorporaba al peronismo Sí Pero como un militante de base Y después, bueno Mi militancia era en los sindicatos Este De repente Hasta tuve un programa de... Yo le decía a los muchachos Sí Asesoraba al EMTA Al Movimiento de Trabajadores Argentinos Que era Gualdini Moyano Y este Palacios El otro Palacios de UTA Sí Le decía que era muy importante Que los sindicatos tuvieran medios de comunicación masiva Para que se los escuchen Claro Entonces le había propuesto Que contrataran a periodistas profesionales Para hacer ese laburo Y hace muchísimos años Sí Le había propuesto a Morales Solá Sí Uy mirá vos Después le digo Hace muchísimos años Y a Néstor Ibarra Ninguno de los dos pudo aceptar Y terminamos conduciendo el programa Un economista Daniel Carboneto Ajá Y yo Y vos hiciste radio Entonces toda esta escena te queda cómoda Claro, claro 14 años El programa se llamaba Desde Abajo Ah, guau Y sos más radio que vos, Julita Sí, la verdad que sí Casi Y la verdad que Me gustaba hacerlo Sí Me gusta a mí Y era para comunicar en ese momento La vida gremial y sindical Y me gusta la participación Entonces esto Héctor, yo estaba repasando un poco Hablé con tus hijitos Un poco El recorrido de tu vida Y la verdad que se puede contar A través de la vida de Héctor Recalde La historia del movimiento sindical argentino Por lo menos de los últimos Muchos años Una parte Una gotita Tampoco, ¿no? Bueno, es que siempre Hace rato que vos acompañás Casi que te recibiste de abogado Sí ¿En qué año te recibiste? ¿Te acordás? 17 de octubre de 1961 Un 17 de octubre Justo un 17 de octubre ¿Ya eras peronista para aquel entonces? Sí, ya sí Sí, sí Ya mal No sé si formalmente Sí Pero ya estaba Sí Hiciste la especialidad en Derecho Laboral Toda mi vida lo único que hice fue No solamente Derecho Laboral Sino defender trabajadores Sí Y organizaciones sindicales Claro, porque también están los que estudiaron Derecho Laboral Para defender a las empresas Claro De los trabajadores Con quienes tengo buena relación La verdad que Sí Salvo con algún personaje Tengo buena relación con todo el mundo Sí Y no voy a decir que Fernando Iglesias Porque no está Y no se puede defender Sí Bueno, pero ¿quién se lleva bien con Fernando Iglesias? Ni la señora debe poder decir eso Hay una pequeña anécdota que me contó Leandro Que es que vos estuviste en una publicidad de Evita cuando tenías cinco años Cuatro Cuatro ¿Y pero no eras peronista entonces? No, no Te faltó un montón para hacer No, mis viejos eran gorilas Eran socialistas Ah, socialistas gorilas Me acuerdo Tu papá era colectivero Era colectivero Clase trabajadora total Como el padre de Cristina Sí ¿Colectivero? Tenemos este Sí Es origen común Sí, tenía Hacía de un chico inmigrante Y tenía un parlamento en italiano Sí Es el día de hoy Te lo acordás Te me acuerdo ¿Y cómo era? ¿Qué decía? Tenías texto Tenía texto, claro Como me decía Dice que yo son muy magro Muy muy débole Sí La señora de Perón me regalara el chocolate dolce Ah, entiendo que Evita te regala un chocolate Claro ¿Pero qué le pasaba antes a ese nene? No, pero este Bueno, salió al parlamento Mi vieja le encantaba que yo estuviera en los medios Cuatro o cinco años, viste Pero esa fue mi primera experiencia ¿Puedes haber sido un niño actor? No No, no Bueno, la CGT se hubiese perdido De un gran Los trabajadores argentinos se hubiesen perdido De un gran abogado laboralista Vos sabés que hay mucho de actuación en la política Sí Tenés que aprender a transmitir Cierto Tenés que tener un lenguaje accesible Si yo hablo en latino, los laburantes no me van a entender Sí Entonces, además hice cursos de capacitación sindical Dando cursos de capacitación sindical Cosa que no sé si existen ahora Pero era muy importante Este Para que los delegados activistas tuvieran mayor conocimiento De los derechos que tienen Claro De los caminos posibles Y bueno, en ese itinerario La verdad que Cuando hablamos de esto de peronismo Yo era un peronista Este Por conocimiento, por información Ideológico, digamos Sí Hasta que me encontré con el general Perón Y ahí me convertí además En un peronista emocional ¿Vos te hiciste peronista? No, desde antes ya Desde que Pero después del 55 Y sí Yo terminé ¿Por una emoción de edad? Terminé el secundario Sí El 55 era presidente del centro estudiante Sí Como un niño socialista Claro Y después del 55 ¿Qué es lo que a vos te hizo peronista? ¿Cuál fue el clic que dijiste? En realidad es por acá Bueno Yo empecé a trabajar en una caja de previsión Había 14 cajas Era la caja nacional de trabajadores rurales Eso que es como una FJP Era lo que ahora es el ANSES Ah, pero estatal Eran distintas cajas Se reunificaron todas hace mucho tiempo Y yo trabajé en una de ellas Y era delegado Sí A los trabajadores rurales Que justamente es un sector Claro Tiene que ver con Había delegados abreros en ese momento En la administración de la caja Y la verdad Es un trabajo que a mí me encantaba hacer Y siempre fui electo Siempre fue el voto popular Que me llevó al lugar donde yo estuve Y en la caja eran 500 trabajadores No quiero exagerar Pero 450 votos tenía Sí Había mucho elenco femenino además Ajá Bueno, levantabas ahí Decí vos No tenía ninguna restricción Porque era soltero Bueno, entonces ¿En qué estábamos? ¿Cómo fue tu...? ¿Vos te haces peronista? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viste? Yo veía el sufrimiento de los trabajadores La angustia Al no llegar a fin de mes Bueno No muy distinto a lo que está pasando ahora Sí, sí, sí Porque yo soy oficialista Pero también hago autocrítica Y sí Nosotros como gobierno Hemos fallado en algo Que es fundamental Es inaceptable Para un peronista Sí Que un trabajador formal Inscripto con toda la ley No llega a fin de mes No, no, no Eso es canaloso Eso es terrible Bueno, por eso cuando hace dos años Más o menos Cristina dijo Hay que pagar una suma fija Yo me prendí Sí Como loco Aparece que ahora Sí Se dieron cuenta Que es necesario Sí Además el capitán En el último, último, último segundo ¿No? Pero bueno Y bueno Este ¿Viste? Por lo menos irse Evita decía Bienvenidos a los rezagados ¿No? Entonces sí Lo están haciendo Fenómeno Hay que acompañar Y apoyar Sin ninguna duda Y que sea efectivo ¿Y cuándo lo conociste a Perón Entonces? En 1965 Teníamos una reunión En el OIT Con un compañero Conseguimos una reunión con él Y hicimos cuatro días No en Huerta Grande No en Puerta de Hierro En Puerta de Hierro En Puerta de Hierro Y las faldas son toncitos Sí No en Puerta de Hierro Sino en las oficinas De Jorge Antonio Ajá Porque había una interna En el peronismo En Mendoza Que era Cororan Nanclares Que era el peronismo Contra el neoperonismo Que nacía Que era Celu García Entonces fueron reuniones Realmente de trabajo Este Donde la verdad que En ese momento Perón hablaba De la universalización Que es lo que hoy Es la globalización Sí Este Nos contaba Las reuniones que tenía Con líderes mundiales Como Mao Zedong Fidel Castro Alguna anécdota Con Fidel Castro Que no puedo contar al aire Pero bueno Uy que pena Y no sé cuánto público tiene Si es poco O lo puedo contar No No puede llegar a haber Bastante gente Ah no sea grande Chacarita No bueno Si vos me preguntás Este Y por eso digo Que además de ser un peronista Este racional Me convertí con él Sí En esa reunión Como un peronista emocional Por el carisma Porque saliste medio enamorado Sí, sí Tal cual Tal cual Sí Una de las anécdotas Que puedo contar Era Las reuniones En el invierno El generarse a poner Un sobre todo De piel de camello Muy lindo que tenía Yo de puro alcahuete Voy y lo ayudo Me mira Me guiña el ojo Y me dice Mi hijito En la lucha entre el hombre Y el sobre todo Siempre ganó el sobre todo Qué bien Ya me lo voy a poner Esto lo cuento Porque muestra la humildad Sí La simpatía Todas te guiñaba el ojo Viste Te sentías como si Era tu hermano mayor Una cosa así Claro Claro Y a la vez Bueno Seguramente se sentía Como el enorme Político y estadista Que era Que era Perón Después bueno Después lo encontré En el 70 Yo estuve un par de días Nada más en Madrid Y no tenía forma A ver Lo conocí a un señor Que en ese momento Era un secretario De poca exposición Pero lo conocí a través De un problema laboral Que Framini me pidió Que viera A ver qué pasaba Ese no era López Rega Ajá Que en ese momento No era Pero yo tenía el teléfono De él Sí Entonces me lo había conseguido Sabiendo que podía pasar Lo llamo por teléfono Y digo Mire Estoy solamente El domingo Hay una posibilidad De ver al general Me dice Bueno ya me ven Dos o tres horas Y le digo Lo llamé Y me dijo El general va a estar En misa A las 10 de la mañana Lo espera a 10 menos cuarto Así puede hablar con él Antes de la misa Antes de la misa Por eso estuve con él En el latrio Gracias a Lopecito Y fuiste a la iglesia Encontrarte con él Después me tuve que exiliar Te encontraste en la iglesia En el latrio Ah en serio Claro Sí, sí, sí ¿Y de qué hablaron ahí? Un saludo Cambio Pero muy breve Ni me acuerdo Era el contacto Era el contacto No era algo en concreto Que vos tenías para decirle No era para que me bajara la línea Sino para tener Contacto a nivel de piel Y después tuve que exiliarme Por Lope Rega Claro Claro, por el mismo Lope Rega Seguro Porque vos fuiste Bueno Yo fui director de asuntos jurídicos De rectorado En la época Fue primero Rector Después Solano Lima Y después Ernesto Villanueva Sí Bueno Ahí La triple A se ensañó Con todos nosotros Perdón ¿Estás hablando del Colegio Nacional de Buenos Aires? No, no ¿De la UBA? Del rectorado De la universidad Del rectorado de la UBA Del rectorado de la UBA No en Buenos Aires Yo fui al colegio Roca Ajá Colegio de Berreano Porque yo vivía en colegiales Sí Este Pero Me falla la voz Este Pero bueno Son recuerdos Después Fíjate vos Que los dos Las manos derechas De López Rega Eran dos tipos Bani y Billones Sí Que era la triple A En ese momento Este Yo gané un juicio Ahí es donde viene el encuentro Gané un juicio laboral Contra una empresa Que se llama Suministro Gráfico Esto es importante Porque Acá en la capital federal Sobre la Pasando el puente Por debajo En la avenida Salguero A la derecha Hay un predio De bienestar social O de desarrollo social No sé cómo se llama Este Y en aquel momento Era privado Y había una máquina enorme Que yo como gano el juicio Embargo esa máquina Y ahí es donde me hacen El enlace Ajá Todo el crédito Y mis honorarios Me decían que ellos Que tenían una casa De electrodomésticos Sí Si me lo podían pagar En una especie Yo acepté Ajá Acepté Cobré con una ladera Un lavarropas Sí Y un tocadisco Bueno Yo decía Este tocadisco Es de López Rega Este Pero bueno Son avatares En ese momento Claro López Rega No era López Rega No, no, no Pero bueno Vos dijiste que después Te tuviste que exiliar Por López Rega ¿Cuándo te exiliaste? Este ¿En dictadura O un poco antes? No, un poco antes Ese exilio fue interior Me exilí en Villageser Ah, ok Me escondí Te fuiste a esconder en realidad Me escondí El exilio El otro sí El otro fue con la dictadura En el 77 No tenía pasaporte Mora, mi hija Que es actriz Sí Muy buena actriz Sí, sí La conocemos Mora Recalde Te digo ahora donde trabaja Y todo bueno Sí Este Tenía dos meses Y yo no tenía pasaporte Entonces me fui a Atlante, a Uruguay Sí No sabía que había un plan Cóndor Bueno, esa fe La fe de casualidad ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Por qué eras un abogado que presentaba a Bias Corpus? ¿Por qué eras abogado laboralista? ¿Por qué? No, no Un sindicato y la central de trabajadores durante la dictadura ¿Qué es lo que queda de esa organización? El ocultamiento, el rasgue O sea, el... Trabajar en la oscuridad Sí En la clandestinidad Claro No, no Las intervenciones Este... Yo tuve en la intervención de Hacienda Nobre a Textil Sí Que después el tipo del aeronáutico que intervino ahí Fue un tipo de terror el que vino Este... No me acuerdo cómo se llamaba ahora Pero después se casó con alguien que estuvo detenida, desaparecida, etcétera, etcétera Voy a ver si después me acuerdo el nombre Pero en ese momento, estamos hablando de marzo del 76 Ajá No sabías la envergadura con que venía a la mano Lo que se venía Yo discutí de política con el tipo Pero... Era un asesino, no No se podía discutir de política Pero era el que participó ¿Quién se rindió en las Malvinas? ¿A ti será? Bueno, no me acuerdo Era un marino Sí, un marino Y no sabía el envergadura Después, bueno Y la marina además fue especialmente sanguinaria, ¿no? Especialmente, claro Porque vos empezaste a ser abogado de la CGT en el 64 Con José Alonso Sí Era un junior, ¿no? Solamente Y ahí, bueno Ahí fue fundamental porque trabajé bastante con Norberto Centeno Que es el autor de la Ley de Contrato de Trabajo Sí, claro Porque los dos éramos abogados del sindicato gastronómico Entonces ya teníamos afinidades Trabajaba como un junior Sí Así que yo tengo el ejemplar que publicó la CGT del proyecto originario Ah, mira Lo conservo como si fuera una reliquia No dejo que ni lo toquen Está vigente esa ley para que la gente sepa Casi Casi toda Bueno, pero es la ley Es la ley de Contrato de Trabajo Es la ley de Contrato de Trabajo Esa son las tareas para el hogar Pendientes Que tenemos que recuperar los derechos que todavía no se recuperaron ¿Cómo cuáles? Hay más de 20 leyes Las tengo escritas acá Pero sería muy aburrido Pero decime una que te parezca principal Una que es básica Que reconocer que la Ley de Contrato de Trabajo Viene a establecer desigualdades Cosa irrita, ¿no? Sí Una ley Pero para corregir Las desigualdades que se dan en la relación entre un trabajador y un empleador Sí Por eso yo aplaudo mucho Pero es esto del espíritu, digamos Del derecho laboral Estás derogando a la esencia El espíritu con eso Claro Por eso aplaudo mucho, por ejemplo, la Ley de Trabajo Pero cuestiono el artículo primero Habla del consentimiento del trabajador No existe el consentimiento del trabajador El consentimiento del trabajador Tiene que estar acompañado por el sindicato Y el rol del Estado Porque mano a mano con su excelencia El patrón no va Claro Hay que siempre partir de ese principio Que es la desigualdad La desigualdad Entre el trabajador y el patrón Por supuesto Por eso está el sindicato Es el rol del sindicato Que muchos quieren Bermigge escribió un libro Se llama Un mundo sin periodistas Hay muchos que quieren un mundo sin sindicatos Claro Por supuesto que Hay de todo en la viña del señor Yo no Coloquialmente digo Que hay dos tipos de dirigentes sindicales Sí Coloquialmente Los que vamos a llamar combativos Sí Y los dialoguistas Sí Los combativos A diferencia de las COAS Comisiones de base de Italia Que iban al conflicto Sin haber planteado una reivindicación Después del conflicto Planteaban que Los dirigentes sindicales combativos Sigamos con el coloquio Plantean las reivindicaciones Discuten Que se empeñan en obtener resultados Y si no hay resultados Van al conflicto Sí Después están los dialoguistas Que dialogan Entonces hay tres Dos Dos Ok Los combativos Los dialoguistas Y los dialoguistas dialogan Si no tienen resultados Dialogan Y dialogan Y dialogan Vos siempre estuviste Pero además En la historia argentina Siempre estuviste con los combativos Y en la historia argentina Siempre existió esa ramificación Por eso digo Por eso digo que existe Y también con los dialoguistas Como diría Serrat Entre ellos y yo Y hay una costa muy personal Sí Nunca Trato de no asesorar a ningún dialoguista Bueno Hablando un poco de eso ¿No? De los combativos Durante la dictadura Que yo te preguntaba ¿Cómo funciona La CGT? ¿Cómo funciona un sindicato En dictadura? Dijiste bueno Complicado Estaban intervenidos Directamente Estaban intervenidos Pero si se empezó a formar La comisión de los 25 Bueno 27 de abril Mira Hay que rendir un homenaje ¿Quiénes eran? Y por otro lado Estaba Triaca Que es el papá De Jorgito Ministro de Trabajo De Macri Es el hijo putativo De Jorge Triaca Este Digamos que Hay ¿Cómo te podría explicar? Desde la clandestidad Es muy difícil Pero le demos A los trabajadores argentinos Actitudes que Realmente reivindican La república Y la democracia En abril del 77 La dictadura cívico-militar Dicta el decreto 385 Que cancela Todas las afiliaciones A los sindicatos Todas O sea que un trabajador Una trabajadora Para reafiliarse al sindicato Tenía que ir Presentar sus datos personales E inscribirse Para poder ser Afiliada a ese sindicato El padrón posterior Aumentó Al anterior Por eso se lo llamó El decreto plebiscito O sea que la gente fue Fue A pesar de que era peligroso Porque estaban dejando Todos los deditos marcados Abril del 77 Por eso plebiscito Hay que tener Coraje digamos ¿No? Para no decir huevos Entonces Porque todavía había mujeres Sí, sí, sí Que se reafiliaron Pero bueno Después Sí La primera reacción Pues hablaba de los 25 La primera reacción Colectiva Contra la dictadura Fue el 27 de abril de 1979 Del grupo de los 25 Roberto García Ricardo Pérez Este Bueno Bueno, Ubaldini Ubaldini Digo, para agarrar las celebridades El pibe En aquel momento era el pibe ¿Y cuál fue esa reacción del 79? Un paro general que hicieron Ah, claro Un paro general Terminaron en cadena la mayoría José Rodríguez De Mata Había muchos más Que no Es bien conocida La marcha del 82 ¿No? La del 30 de marzo del 82 El 30 de marzo Que fue un hito Que empieza a marcar un poco El final de la dictadura Sí, sí Hasta el 2 de abril Que vino a las Malvinas Que vino a las Malvinas Que algunos piensan Que casi como No, ahí hubo represión El 30 de marzo Además No hubo una represión Tuvimos que salir rajando Porque reprimían Entonces Uno ha hecho Como dirías Como es justo Para mostrarme Mi amplitud ideológica Teoría y práctica De la historia ¿No? No solamente la teoría Sino la práctica Sí, de estar ahí Vos estuviste ahí Estuve Bueno ¿Y cómo era Gualdini? ¿Qué sé yo? Contó un poco ahí Gualdini era muy tanguero Sí Y vos sabés que yo también Soy muy tanguero Así que teníamos Además Él vivía en Azopar De 802 En la terraza En una casa En una cama De plaza y media Muy grandote Sí Y yo vivía prácticamente También allá En la casa con Gualdini En Azopar De 802 En la sede Y los sábados Hasta los sábados Al mediodía Que pedíamos En Morphe En un boliche Que los mandaba De la esquina Y comíamos ahí Bueno Hablábamos Etcétera Etcétera Él me decía Él se levantaba muy temprano Y leía todos los diarios Era un tipo muy informado Leía todos los diarios Y me decían Esto me vienen a contar Las cosas que yo Leía en el diario Venían los muchachos Pero tenían mucho carisma Bueno Fue un dirigente Que era cervecero Y terminó siendo Secretario general Es decir De un gremio chico Termina siendo Secretario general Porque era un gremio chico Porque era el pibe Pensaba que lo podían manejar Sí Y no lo manejaron Pero ahí Se terminan yendo De Azopardo Y empiezan a irse a la calle Eso fue en el 92 En el 92 Sí Este Donde Me acuerdo Estábamos todos reunidos Y Dicen Bueno Va a haber un acuerdo Etcétera Y van todos a Parque Norte Sí Y Algunos de nosotros Vimos un tufillo De arreglinio Digamos Para el 92 Nos estamos salteando Una década entera Y después volvemos Vamos y venimos Y sí Porque la historia es así Y la historia es un poco así Uno va y viene No porque de repente Nos salteamos De los 80 enteros Porque estábamos 83 Vamos a decir Digamos Terminamos en el 83 Bueno gana Alfonsín Sí Ahí son los famosos 13 paros Que en realidad Fueron 9 paros Y 4 movilizaciones Y yo era un poco Los famosos 13 paros Que bueno Que siempre Encabezó Valdini Para que la gente sepa 9 paros Y 4 movilizaciones Y yo era un poco El mediador Ante Alfonsín Vos hablabas Con Alfonsín Sí Porque era amigo De un secretario Un asesor Que tenía Alfonsín Un historiador De la historia Del movimiento obrero Si me acuerdo el nombre Y bueno Hacía de intermediario Sin ningún éxito Claro Traté de ver Si hago un acercamiento Pero no lo veo Sí Los Imaginate 9 paros Y 4 ¿Y qué decía Alfonsín? Digo como Es siempre la versión optimista De la historia Esto se va a componer Se va a arreglar Sí Etcétera Pero realmente Cuando uno Ve los números De participación De los trabajadores En la riqueza nacional No había ninguna solución Y es un poco Lo que nos está pasando A nosotros Últimamente También Por eso digo Hago una autocrítica Liviana Porque Estoy convencido Que nuestro gobierno Quiere lograrlo Y no lo logra Pero bueno Ahora parece Que se están poniendo Las pilas Creo que hay Unas medidas Que anunció Massa Que las veo Que van en esa dirección Así que Bueno Ojalá porque ya Hay un ánimo De empezar Que arranque una campaña Porque además Lo que se ve en frente Es complicado Bueno Por eso digo Que ya con los anuncios Que dijo Massa Que van a dar Cada dos días O dos por día No me acuerdo bien Como lo dijo Bueno Está bien Es lo que hay que hacer Además también digo En ese sentido Tengo que tener prudencia Porque desde la tribuna Todos hacemos goles Hay que estar en la cancha De fútbol Para ver las dificultades Y esto A veces me planteo Hay herramientas Ves los precios Lo que está pasando Con los precios Los arreglos Los acuerdos Que hay No tenemos la ley De abastecimiento Que establece Sanciones muy duras Nadie se anima A aplicarla Eso Eso no sé Eso no sé por qué Pero también Nadie se anima También te digo Mira Cuando hablan de reforma laboral Yo tiemblo Y yo soy reformista Pero en el sentido progresivo Que es lo que manda la constitución Pero estuve 12 años De diputado nacional Y no logré Bajar Una ley Que tiene casi 100 años De las 48 horas semanales 8 horas diarias O 48 horas semanales Que es para el museo Una jornada así Yo con mucha timidez Como para Ir a avanzar gradualmente Mis proyectos Marcaban 45 horas Y no logré Y la realidad Es que muchos hombres Y mujeres Trabajan no horas por día Durante 5 días Son las 45 Y no lo logré Y nunca Hay un poder silente Yo lo llamo El golpe blando Que existe Que hace que no funcionen Las instituciones Nunca nadie me explicó Por qué no se logró eso Me gustaría saberlo Sí ¿Qué otros proyectos Tuviste vos En todos estos años De diputado De los que te puedas Enorgullecer Hayan salido O no hayan salido No, me enorgullezco De todos De todos porque Yo me acuerdo de uno Bueno, la participación De los trabajadores En las ganancias Que está en la constitución ¿No? Sí, ¿y dónde está? En la constitución Sí, ahí No en la realidad No se verifica Cuando me dé Eliminación de los tickets Bueno, pará Tenemos que ir a esa anécdota Eso es increíble Tenemos que ir a esa anécdota Porque Me quieren hacer llorar Bueno, por eso Cuando empecé a laburar Me pagaban la mitad Casi que en tickets Me perdí 20 palos verdes Para que la gente Que no conoce Hay una anécdota Que entiendo que es del 2007 ¿No es cierto? Sí Proyecto de ley Que presenta Ustedes son muy chiquitos Del otro lado Pero En ese momento Trabajábamos Y a casi todos Una parte De nuestro salario Entre comillas Porque no era remunerativo No era remunerativo Justamente Antes era todo el kit De la cuestión Nos pagaban en ticket canasta Que a mí en mi caso Ni siquiera me servía Para el supermercado Sino que además me servía Yo podía ir a comprar Directamente un almuerzo Con eso Sí Sí, o en ticket restaurant Que también era para comer Eso era A mí me daban ticket restaurant Y eso no era remunerativo Entonces No, no, no Digamos Eso después no iba A las cargas sociales Claro, no había Ni aportes Ni contribuciones Y había un mercado Y había un mercado informal Donde la gente los vendía Es un pago en negro Exacto Es un pago en negro Entonces El señor acá Recalde Presenta Un proyecto de ley Para que los tickets Por lo menos Tuvieran un carácter De remuneración Claro Y los empresarios De los tickets Lo llaman Y le ofrecen Esto es espectacular Porque Eso tiene un proyecto Un trayecto un poco más largo Bueno, dale, dale vos Yo presento el proyecto Por enero un 17 de marzo El 18 Ya estaban golpeando la puerta Para que lo recibiera Yo recibo a todo el mundo Sí Pero como Olía un poquito Algo se viene acá Algo se viene Sí Lo reuní con testigos Sí Con dos asesores Secretarios de la comisión Etcétera, etcétera Como para que no pudieran avanzar Este Y ahí es donde Hacen contacto Con Mariano Recalde Sí Asesor El asesor mío Entonces digo Maldate Sí A la reunión Pero en aquel entonces Yo tenía buena relación Con Wormann Joffrey Poder Ciudadano Era el representante Poder Ciudadano No me acuerdo Por qué episodio Pero teníamos buena relación Sí Este Y Le pido que me ayude A poner cámaras ocultas En las oficinas Del estudio En las distintas oficinas Sí A donde vos ibas a tener Esa reunión Y por si acaso A Mariano Recalde Le pusieron un corbatero Sí Entonces Efectivamente No quieren reunirse En el estudio A un boliche de la esquina Y sí Y van y se reúnen Entonces Mariano Estaba sentado Como estamos nosotros acá Y graba todo Pero se da cuenta Sí Que como tenían la corbata Grababa el pecho Ajá De los interlocutores No en la calle No los identificaban Sí Entonces dice que se reclinó así Como estoy reclinando yo Para darle el ángulo Y bueno Es muy difícil Que haya una condena penal Sí Acá hubo una condena penal Dos condenas Pero pregunta ¿Cuánto le ofrecieron? ¿Cómo fue la...? Bueno, claro Ah, bueno Tenía Ofrecota todo Creo que lo significaban Con una bicicleta Un auto O un avión ¿Picap? Bicicleta y Mercedes Benz Yo me lo acuerdo mejor que otro Que eran tres posibilidades distintas Bicicleta, pick-up y Mercedes Benz Bicicleta era simplemente Que cajonés tu proyecto Sí, pero un abono mensual ¿Y te pagaban cuánto? Una platita Yo, la verdad es que Nunca me fijo en el dinero Sí ¿Cuánto era? La guita no la sacás de ahí No, no, pero No, no, no La guita la saco laburando Sí Pero el último ofrecimiento El más grande Era convalidar Eran 20 millones de dólares ¿Y a cambio de qué? De convalidar como remuneración los tickets Sí Claro O sea, una cosa era cajonear Y después Por eso Tenía su oferta de mínima y de máxima De mínima y máxima Y una en el medio Que era la pick-up Que era hacerle unas modificaciones Claro Pero fíjate, ahí conseguimos una condena penal ¿Para eso chantas? Para uno de los chantas Ajá Gutiérrez Guido y Hispano Creo que se llamaba Una condena a tres años de prisión Sí El otro, Santiago Lynch Sigue prófugo ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí No sé si prescribió No, yo no seguí la causa Pero, este Además, avancé Sí Porque Los Ticcanastas Tenían una central internacional Que era ACOR Internacional Claro Entonces yo Avancé con la responsabilidad internacional De ACOR Este Y El abogado De ACOR Internacional Era Ricardo Gil la Vedra Sí Entonces con él Bueno, negociamos Bendieta Sí Este Y logramos Este Que haya un resarcimiento De ACOR Internacional Este De Me acuerdo que uno de los destinos De resarcimiento Era Poder Ciudadano Que me había ayudado A hacer las pruebas Etcétera, etcétera Y otro Y otro no sé A quien más Pero digamos Que les cueste ¿Viste? El bolsillo Era la visa más sensible Decía el general Sí Y les costó Así que bueno Pero eso digamos Que es lo que tenía que hacer No existen más Los Ticket Canasta No Ahora hay gente Que quiere que vengan Los vouchers Bueno Ahora sí Sí Y bueno ¿Vos te imaginás El negociado Que podría llegar a ser? Y como lo fue Por eso digo Porque lo que recaudaban ¿Vos sabés La guita que recaudaban? Para que me ofrezcan 20 millones de dólares No No Pero imagínate Y debe haber sido Un 1% Sí No era nada O menos 0,01 Ahora que ¿Cómo se confundieron Héctor? ¿No? De ir a sobornar A un insobordable La verdad que Digamos que Sí Se confundieron mal Es que se confundieron mal Porque evidentemente No es lo que a vos Te mueve la guita Uno se da cuenta Pero ¿Sabés qué? Era cuestión de mandar A que miren Y lean un poquito De que se había tratado Tu vida Ojo A mí me fue muy bien En la profesión No, sí Pero ¿Sabés qué? Tomando cosas Que a lo mejor Nadie vea Un mango en eso Por ejemplo La quiebra Del Hotel Alvear Ajá Contame eso Yo participé El hotel Sí Estaba un tal Von Bernitz Es el Alvear Que conocemos El Alvear Sí, sí El Hotel Alvear De Avenida Alvear De Avenida Alvear ¿Eso quebró? Eso se presentó En convocatoria De acreedores Iba a la quiebra Y los jefes Se estaban afanando Las obras de arte Que tenía muchas obras de arte Ahí Entonces el delegado Se llama Quevedo Ocupamos el hotel Ocupamos Digo Porque yo viví En ese hotel 15 días Ah bueno Igual Buen lugar Para ocupar Mándala Pasaste Perdón Jugo de naranja Y traviata De jamón y queso Me impuse Una cosa de Austeridad Al mango Porque viste Porque si no Tampoco iba a parecer Que estaba viviendo Tenés que predicar Con el ejemplo Ok, ok Es más Ahí Yo te imaginaba Más como mi pobre angelito Usando el jacuzzi El que intervino De parte del Poder Judicial Sí Fue un juez comercial Carlos Bosch Pensando que eran sindicalistas Lo que habían ocupado Entró A mansalva Y nombró un interventor Un contador Daniel Jospa Que cuando vio Lo que estábamos haciendo Terminé Haciendo una excelente Reacción con el juez Y con Daniel Jospa También Porque realmente Llegamos a un avenimiento En la quiebra Ese avenimiento es Este Cómo se conversaba A los acreedores Etcétera, etcétera Para que el hotel Siguiera funcionando Y obviamente Sigó funcionando Sí O sea que Incluso con Con Ya te digo Con Con Daniel Jospa Seguí Y el abogado Era Mariano Cabaña Martínez Ahí fuiste muy creativo ¿No? Porque no a cualquier abogado Se le ocurre decir Bueno, vamos a ocupar el hotel A lo No, no A lo mejor A los delegados Se le ocurrió Claro No, no Tampoco fui el inventor Pero este Digamos que en este En este itinerario También tuve satisfacciones Sí, sí En Peugeot Por ejemplo Que estaba En la ruta Dos En el kilómetro Treinta y siete y medio Estoy hablando Hace muchísimos años Yo iba A las cinco y media De la mañana Y me subían un tambor Y veíamos Discutíamos Cuáles eran las acciones Para seguir ¿Cuál era el conflicto En Peugeot? Estaba por quebrar Está bien por quebrar Estaba por quebrar ¿Qué estamos hablando ¿Los noventa? No me acuerdo el año No me acuerdo Pero sí No, no Es antes Uno se imagina que Ilia, Ilia Pará, pará No, no Entonces sigáis No, no Ilia era el presidente De la nación Ah, no Entonces era mucho antes 66 sería Ah, guau, Héctor 65 o 66 Ilia presidente Sí Es más Una de las acciones O hacer una concentración En Plaza de Mayo En el 65 o 66 Yo con los compañeros Y llovió todo el día Sí Para pedir una audiencia Con el presidente de la nación Y claro Tanto tiempo ahí Con la lluvia Al final Ilia Que era un excelente Tiene un montador Este Decía recibirnos Yo tenía 25 años Sí Y entonces cuando nos recibe Dice Creo que es una estupidez Hacer una concentración Para aprepiarle Al presidente de la nación Una audiencia Yo le dije Más estupidez Es dejar que se cierre Otra fábrica Me río Porque Al presidente Más estupidez Es permitir Que se cierre En la fábrica Con 1500 trabajadores ¿Sabes cómo terminó La reunión? ¿Cómo? Me acompaña Ilia del hombro Así me lleva del hombro Este charlando Y me dice Doctor Recalde ¿Usted es cordobés? Digo no Yo soy abogado Pero no soy cordobés Viste que los cordobeses Todo el tiempo La docta Sí Así que bueno Con una excelente relación Un tipo maravilloso Me sacó el sombrero Mirá Bueno No tuve el gusto La verdad Después Otras quiebras Las textiles de Quilmes Bernaleza Gaby Salomón Estuve en el piso Este Padecí el cierre del molino Por ejemplo Ah mirá De la confitería Que está al lado del congreso Claro Tenía 109 trabajadores Y no había quien se hiciera Responsable Sierra Sí Porque El que administraba Era un locatario Alquilaba el negocio No tenía un mango Claro Bueno No sé cómo Inventé una doctrina De la responsabilidad Del patrimonio Del dueño del patrimonio del hotel Con la contraparte Era un doctor Julio García Y llegamos a un acuerdo Un resarcimiento Por lo menos Cobraron Aguinaldo Vacaciones El último solo trabajador Y no sé si hago una compensación Sí 209 trabajadores ¿Y vos por qué Si inventaste una doctrina Después eso de alguna manera Quedó hecho jurisprudencia Pues no hay una responsabilidad Solidaria clara Sí Claro Vos alquilás Y alquilaste Pero y vos ahí Cómo convenciste al juez Porque eso lo tuvo que escribir Un juez ¿No? No Eso fue un acuerdo de partes Ah ok Un acuerdo de partes Por eso digo Este Bueno ¿Alguna teoría? Héctor Mucha gente a vos te tiene Muy íntima Gente que es por ahí Más de mi edad Entonces no conocíamos Como la nuestra En toda la historia Te tiene más relacionado Como el abogado de Moyano ¿No? Es cierto Y es cierto que vos Tuviste muchísimos años A lo de Moyano Y de mejor Moyano Porque tenemos distintas versiones No no Ni mejor ni peor Él En el 2011 Él cambia Su relación con Cristina Sí Y yo tuve que optar Y opté por Cristina Claro Pero digamos Después nos volvemos a encontrar Son historias La vida es larga Se va y se viene Digamos que este Cada uno tiene Es dueño de sus actos Pero bueno Ahí de vuelta está esto de Yo opté Sí, sí, sí Y nunca hablaste mal de él Porque No, no, jamás Porque por una decisión Incluso te diría casi Humana, ¿no? No, no, jamás Jamás, jamás Jamás Pero bueno Está de vuelta esto de Que vos decías Hay dos tipos de dirigentes sindicales Moyano siempre fue el combativo Y los combativos Y Moyano siempre fue combativo De hecho, Moyano tiene Un papel en los 90 Vos siempre estuviste al lado No, pero el MTA Claro No, sí, sí Contanos un poco esa experiencia del MTA Bueno Este La gente ni sabe Era el movimiento En que acababa la CGT El movimiento de trabajo de los argentinos Porque la CGT estaba en otra cosa Los dedicantes de la CGT Eran más complacientes con el gobierno de turno Con el gobierno de turno Que fue el gobierno de Menem Cuando empieza a privatizar Empieza a haber despidos Empieza a subir mucho el desempleo Y había una CGT que empezó a convalidar todo eso Las nuevas modalidades Y una que no Había una flexibilización Instaló la flexibilización laboral Lo que se llamó Las nuevas modalidades de contratación Que tienen los nombres Para la polivalencia funcional O sea, que un trabajador sirva para un barrio Para un fregado No se admitía categorías Es decir Tabla rasa con los derechos laborales Bueno En ese sentido Nunca tuve dudas Yo siempre opté por esto ¿No? Por hacer lo que creo que hay que hacer Y la verdad Me fue muy bien No me arrepiento de nada Me fue bien en la vida Este Tengo muy buenas relaciones Con los abogados empresarios Porque siempre respeto la regla de juego Este No agravio No insulto ¿Cómo te acordás vos? ¿Cómo se empieza a formar un poco Ese eje más combativo en los 90? ¿Por qué hubo un momento de una sola CGT? ¿El MTA? Sí, sí Ahí nace ¿Quién es el primero que a vos te dedico? ¿Qué recuerdo tenés de que te digan Che, vamos No, vamos No, vamos Vamos a hacer otra cosa Y la verdad que yo tenía muy buena relación Con Bocha Palacios Con Saúl también Sí Con Bocha también Palacios era del sindicato de De Utan De Utan Nos habíamos hecho bastante amigos Es más Cuando todo el mundo va complaciente A Parque Norte En la CGT Nos quedamos con Bocha Palacios y yo Porque a Parque Norte Se hace un acuerdo de unidad Que a nosotros nos pareció Sí Que era complaciente con el gobierno Yo Como asesor Pero Palacios era el dirigente Y Palacios no va No va Y tampoco va Moyano me imagino Ni Piumato Ni los que eran de ese grupito Este Tengo mi duda Con Piumato Porque ya no fue Con Piumato no me acuerdo Bueno Pero se empieza a armar el MTA Sí Que fue muy muy importante en los 90 también Porque ahí hubo una referencia de Una parte de los trabajadores organizados No complaciente con Defender los derechos de los trabajadores No complaciente con los arreglinios Y en este recorrido que va de tu historia Siempre aparece un actor Que imagino que habrá tenido también su evolución o involución Que es el Poder Judicial Que va relacionado a los derechos de los trabajadores Sí, pero Se ha convertido en el partido judicial Ha estado Yo me cansé de publicar notas Hace 70 años que Clarín no me publica nada Ajá Entonces como Tantas décadas Me publica el cohete a la luna Entonces Todos mis artes Digo por si alguno quiere ver Me cansé de publicar Y sigo haciendo Cuestionamientos Este A las decisiones De este La conmoción de la Que tiene la Corte Suprema Con algunas diferencias ahora Este Pero Y a dos Por la manera de llegar Una La actual Presidente Rosati Que lo tengo como Presidente del Consejo de la Magistratura Pero yo Planteo con respeto Este Ellos llegan Tanto Rosati como Rosencrantz Llegan a la Corte Suprema de Justicia Por un decreto en comisión del Poder Ejecutivo No hay independencia Si se acepta eso Después se convalida El Senado convalida Sí, pero ya Viste, arranca mal El vicio de origen está ahí Sí, arranca mal Y bueno Arranca mal Y lo digo Sí Es más Este En la primera sesión que preside Rosati Nosotros somos seis consejeros De la misma orientación política Sobre 19 Este Y Le hicimos un planteamiento Muy fuerte Que lo hizo Rodolfo Tailand Nos levantamos y nos fuimos Para mostrar Digamos actitudes Sí Coherentes Digamos Sí Después cuando Cuando aparecen Me ibas a decir algo No, estaba viendo Otro conflicto Porque te trajiste Vos te trajiste Tu propio zapunte De tu propia vida ¿Vos te crees que me voy a acordar? No, no No, no Dejé la intimidad de esa parte No, digo Pero de tu vida militante Que es la que estamos repasando hoy Este Un conflicto En la fábrica argentina De engranajes Sí FAE También Este Era Pertenecía en Matas Pero me iba a las asambleas A la mañana Tempranísimo Y estar con los compañeros Sí O sea Que eso Este Realmente es una práctica De lo que uno piensa Sí Y además eso ¿No? Como que me estoy dando cuenta Que la resolución De todos esos conflictos Vos necesitás estar en las asambleas De los trabajadores Por supuesto Para comprender el conflicto Sí, sí Además Digamos Mano a mano Con su excelencia Sí Pero también fui secretario general De un sindicato Ah, sí ¿De cuál? De APOPS Asociación del Personal De Economía y Depresión Social Los abogados del ANSES De los trabajadores del ANSES Claro Ahí Cuando eras muy jovencito Sí Eso No tan jovencito Pero sí Sí, sí, sí Este Y renuncié Porque para mí Era más importante En el 66 Creo que O 68 Sí Para mí era más importante Ser abogado de los trabajadores Que ser dirigente sindical Y bueno De un gremio De empleados públicos En plena Honganía No Es que los trabajadores Necesitaban un abogado Como Héctor Recalde Escúchame Nos salteamos un poco El papel En el famosísimo conflicto De la ley Banelco Que para los que son muy chiquitos Era una ley de flexibilización laboral Con el gobierno de De la Rúa Que además estaba teñido Por toda una circunstancia muy corrupta Claro El diálogo de los compañeros Después de estar con Flamarique Que era el ministro de Trabajo En aquel momento Exacto Después te hacemos acordar De lo de Triaca Padre Sí Este Dice No, no entendían Por qué Flamarique Le dijeron No Le dijeron Esto lo pueden aprobar en diputados Pero en el Senado no pasa Y Flamarique dice Para los senadores Tengo la Banelco No entendían que era Y después tradujeron Que era la guita Era guita Era un soborno Claro Era como decirte Pick up Bicicleta o Mercedes Benz Es que la gente que soborna Busca su manera De no decir la guita Tal cual Tal cual Se le dice la cometa La Banelco Se le dijo Bueno, también estuve en Ezeiza Cuando vino el general Perón El primer El 17 de diciembre Hice la custodia Ah, sí Yo estaba en la agrupación De agobos peronistas Estaba en la gremial Sí En la agrupación De agobos peronistas Con Mario Hernández Roberto Sinigaglia Eduardo Pesci Y este Cuando llega el general Se aloja en Ezeiza En ese momento La aeronáutica Que era la que custodia El edificio Tenía nidos de ametralladora Apuntando hacia afuera Defendiendo el edificio A la madrugada El secretario del general Nos dice Bueno Estaban los políticos Estaba Allende Varios Dirigentes políticos Partidarios Viviendo en el hotel Estando con Perón Estando con Perón Enoctaron ahí en el hotel Dice Despierten Nos dice el secretario Despierten A los políticos Pero el general dijo Que nos vamos para Campos Sí Bueno Nos despertamos Y yo me asumo la ventana Y veo que los nidos Ametralladora Que apuntaban hacia afuera Estaban apuntando hacia adentro Digamos que no No me quedé muy tranquilo No pasó nada Y nos fuimos Pero O sea que Anécdotas hay Anécdotas hay un montón Me dijiste Haceme acordar lo de Triaca Padre Hay una reunión Con Menem Me acuerdo Como si fuera hoy Porque Menem tomaba mate Con una servilleta Que envolvía el mate Sí En esta reunión Se ve que le chorreaba el mate El mate pinchado O estaba muy caliente No sé Sí Pero me llamó la atención Porque quien toma mate Con Bueno Las cosas que llaman la atención De Menem Esta es la que no sabíamos Bueno En esa reunión Estaban Lorenzo Miguel Saúl Ubaldín Está Víctor Regenaro Por ejemplo Lomar y Sánchez Este Y bueno Estaba yo también Estaba Ricardo Siniscalchi Otro gozo de la CGT Este Y empiezan A chancearse Entre Menem Y Saúl Ubaldín Y quien era más mujeriego Ah mirá vos Este Cuando llega el momento en serio Nadie me había dicho nada Sí ¿De qué? De que tenía que hablar Ajá Y me dice Bueno doctor Explique Pero el fin de la reunión ¿Cuál era? Una reunión Para plantearle Al presidente Las dificultades Que tiene en el momento obrero Ah ok O sea Y empiezan Y empiezan Boludeando con las minas Bueno Y sí Mostrando la seriedad Bueno Cuando llega el momento De los bifes Sí Sin que me haya avisado Que tenía que hablar Me dice Bueno doctor Expliquele al presidente Lo problema que tenemos Con el Ministerio de Trabajo Te dice Ubaldini Sí O Lorenzo Miguel Alguno te mandó Alguno te mandó a que seas El vocero ahí De la parte de verdad Nadie me había avisado Y yo en un segundo digo Si debo hablar de algo Que es opinable Que no es duro Me fusilan acá Me matan Sí Tengo que ser serio Tengo que plantear algo Que no sea Que sea indiscutible Entonces me acordé Yo siempre asesoré listas Por ejemplo Listas de opositores En comercio Asesoré a Inés Dijian Que era una directora opositora Acabarí Pero un montón de años Pero muchas listas opositoras También a Astriaca En su momento Entonces me acordé Una elección de un sindicato APA Asociación del personal aeronáutico Donde el oficialismo Convoca elección Gana la oposición Y el oficialismo lo anula Porque él y fraude Bueno ¿Quién puede discutir eso? Bueno A raíz de eso Astriaca se puso como loco Ajá Y empezamos a los gritos Sí Pero antes de Mene Y de todos los Sí A los gritos Pero gritos pelados No, eso es así Sí, es así Es tal cual Y si no, sí, no No voy a decir No voy a mentir acá Y terminó Y Y Mene también Me acompaña como Ilia Sí Te abraza y se pregunta Si era Córdoba Me dice Toto, no te calentes Vamos a arreglar todo Este En ese momento Yo estaba con la discusión Total ya prescribió Sí Mariano Recalde Estaba de novio Con la hija de Tiaca Ah, no me digas Esto Perdóname Mariano En serio Cecilia Después La historia No, bueno Pero Escúchame ¿Cómo pasó eso? Estoy larga ¿Qué cómo pasa? ¿Viste? Sí, no Es verdad Una especie de Romero y Julieta De Claro Del laboralismo Bueno También me dediqué A escribir libros Sí Escribiste muchísimos libros Catorce libros Siempre Siempre de Derecho Laboral Siempre Derecho Laboral Y en uno Le pedí a los grandes dibujantes argentinos Si me daban dibujos Unas ilustraciones Claro Una ilustración Para acompañar el libro La lectura era muy aburrida Sí Por lo menos con algunos chistes Y hay uno de ellos Hay un obrero Un albañil Que está cayendo De un piso 18 Sí Al vacío Y dice ¿Qué RT tendré? ¿Y quién te había hecho ese chiste? ¿Te lo acordás? No me acuerdo Pero bueno Quino ha sido muy bueno En la dinámica Patrones y trabajadores Ah no Quino es especial Siempre es un tema Que evidentemente Lo convocaba mucho Héctor Nos estamos ya En los últimos minutos De la entrevista Te quiero preguntar ¿Viste? ¿Cómo se pasó? No, vos dudabas No, no No va a faltar tiempo Tengo un montón de cosas No, yo sé que tenés Un montón de cosas Pero la verdad No, un momentito ¿Cómo puede ser Que todavía Haya leyes laborales De la dictadura Cívico-militar Vigente? ¿Cómo cuál? Puede ser que perdimos derechos Es largo Hay 20 Bueno, entonces venís otro día O me decís una No, prescribió Este ¿Cómo puede ser Que este Siempre la indemnización mínima Desapareció ahora Siempre la indemnización mínima Fue el doble de la tarifa Cuento Cuando nace el sistema De la indemnización Era medio mes de sueldo Esto lo entienden los laburantes Es medio mes de sueldo Por año de servicio Y el mínimo un mes Sí Llega el general Perón Y duplica Es un mes de sueldo Por año de servicio Y el mínimo dos Cuando recuperamos Cuando recuperamos las leyes Con la democracia Con esto Sí, con la vuelta de la democracia Este Nos quedamos sin el mínimo indemnizatorio Ahora es un mes de servicio Un mes de año Un mes de sueldo por cada año de servicio Pero no hay mínimo No hay dos El mínimo no es dos Si trabajaste un año es uno Siempre O sea, desapareció Eso sigue siendo así Sigue así Y bueno Son cosas que uno tiene que recuperar Totalmente Pero ya de la democracia Héctor ¿Cuándo conociste a Néstor? ¿Cuándo te hiciste kirchnerista? ¿Cuándo dijiste Uy, este ¿Al principio? A Néstor No En el 2005 Ah, mirá Igual que yo No, no, sí, sí Pero este ¿Y antes qué te parecía? No, antes sí tuve relación Pero ¿Cuándo dijiste Quiero estar acá en este proyecto? No, pero yo estuve en Calafate En el grupo Calafate Ah, bueno Entonces desde el principio En el ochenta y pico No, sí, sí Digo cuando Tuve la primera relación institucional Sí Que fue que fuiste diputado nacional Ahí fue, claro ¿Pero cuándo lo conociste? ¿Vos te acordás? En el ochenta y ocho En el Calafate En el Calafate Con el grupo Calafate Había un grupo Calafate Sí, sí, sí Viajamos un montón de compañeros Yo, este No, creo que fui Creo que fui con Con Tayana Y con este Julio Bárbaro En ese viaje Sí En aquella época Julio Bárbaro estaba Bueno, sí Bueno La gente cambia No a todo el mundo El derecho a la involución No, no, no Si tú eras Julio Bárbaro ¿Qué te acordás de esa reunión? ¿Qué? ¿En el grupo Calafate? Sí Me interesa más pensar En qué te acordás De los primeros años Del kirchnerismo Después de tantos años De lucha, digo De tu parte, ¿no? Sí, sí Porque vos venís contando No La dictadura Después de los 80 Los 13 paros de Ubaldini Después de los 90 Las privatizaciones En el liberalismo De repente llega Néstor Y para vos habrá sido ¿Qué está pasando? No, por eso La pucha Uno se enamora de la política Nuevamente Claro No, pero Lo único que me quejo De Néstor Es que te cagabas trompadas ¿No? Tenía el costumbre ¿Viste? Que te samarreaba De juguetear No, trompadas Pero no Un afecto enorme Un afecto enorme Un tipo de primera Es más En el Hubo Cuando Creo que en el 2009 2007 No lo colocaron Hubo candidaturas testimoniales Sí Era Néstor Daniel Scioli Nacha Guevara Sergio Massa Y el suscripto Sí Estos tres se bajan Y le digo Néstor ¿Te das cuenta Con la fórmula Para el futuro? Néstor Keen Y el Héctor Recalde Exacto ¿Te imaginas? Qué hermoso Dice Sí Este No Sí ¿Te emocionaste? Se lo extraña ¿No? Sí Sobre todo Bueno Se ha emocionado Héctor Recalde Yo no quiero Emocionarme con vos Porque se nos cae Se cae el programa Se nos cae el programa ¿Y por qué te emocionaste? Recordándolo a él Sí Pero qué Qué es lo que pensás Que te emociona tanto De Y una muerte tan temprana Sí Digamos Están en plenitud El tema era Néstor Cristina Néstor Cristina Y sí Ese era el plan Era el plan O por ahí Recalde en algún momento No 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 Ni loco No Además Soy cristinista A muerte No van de medro Cristina Obviamente Pero bueno Bueno Pero Cristina Ya no No quiere Se fue Se retiró No sé No sabés Vos seguís Como en la Gran Valdés Mi voluntarismo En el negacionismo La compresión de texto No, no La compresión de texto Mi voluntarismo me lleva a Ojo También digo No es justo pedirle más de lo que digo No, la verdad que yo siento lo mismo Pero bueno Pero también es la irresponsabilidad de los dirigentes No, bueno, bueno Pero hay un límite Para todo hay un límite Y la verdad que Lo que han hecho con Cristina es criminal Y además Yo hago una autocrítica Nosotros cantábamos Si la tiene la Cristina al bombo O del quilombo La quitaron al bombo Y no hicimos ningún quilombo Así que No, no pasó nada Empecemos por la autocrítica ¿No? Sí Así que Ya está Héctor ¿Alguna reflexión del momento que estamos viviendo? ¿No? El día de hoy en específico Pero sí de esta campaña Bueno, vos ya dijiste Hay una autocrítica Estamos en un momento donde ¿Cómo puede ser que un trabajador formal No llegue a fin de mes? Creo que se están poniendo las pilas Sí Los compañeros dirigentes Y están haciendo peronismo ¿Eh? Que digamos que Con hacer peronismo Yo creo que nos va a ir bien en las elecciones Sí Estos fenómenos inauditos Que aparecieron ahora Que la verdad que Triste destino Para el país Y llega a encumbrarse El que sale en primer lugar En las PASO Y la verdad que sí Pero ahí tenemos que contribuir Todos con mucha militancia Y creo que Tengo mucha confianza En Las medidas Que va a anunciar Maza Así que Ahí Digamos que La fórmula Maza Rossi Me parece que va a tener Una gran aceptación Y hay que militarla Y hay que militarla también ¿No? La responsabilidad está en nosotros ahora Los ciudadanos de pie Sí Ciudadanos Sí Bueno pero ayer por ejemplo Yo hablaba con En la tele ¿No? Que lo entrevistábamos a Pablo Moyano Que seguro conocés de chiquito ¿No? Lo conozco Sí No es tan chiquito Y Pablo decía Bueno loco Pero pónganse las pilas Estaba pidiendo también Que la campaña arranque Si lo escuché Coincido totalmente con Pablo Sí Es así Sí 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 Este Hay que ponerse las pilas Si no No hay que confiar en que la inercia Nos va a llevar Porque estos son No no Hay que militarla Sí Porque aparte yo ayer le preguntaba Falta dos meses No falta tanto Yo le preguntaba Le decía Pablo Seguro que Desde los trabajadores Habrá gente que votó a mi ley Y seguro Trabajadores formales Todo Sí Sí Si no acaso No había una autocrítica De la conducción Claro Y otra cosa Que tenemos que Luchar es contra El ausentismo En las elecciones Sí Digamos No fue todo el mundo a votar Me parece que también Hay una crítica Sí A nuestro gobierno Sí Bueno pero ahora Hay que tomar medidas Hay que tomar medidas Y poder ser militar Efectividad es conducente Diría Eligoyen Mira que amplio Te quiero preguntar un poco Por la reforma laboral ¿No? Viste que es como una especie De tabú Porque siempre que se habla De reforma Se habla de una reforma Seguramente regresiva Y que barre con los derechos Pero te parece que si hace falta Por donde se habla Yo sí Yo soy reformista Sí ¿Y hacia dónde te parece Que debería ir? Yo creo que una cosa Muy importante Que se debe hacer Que a mí no me salió Es la reducción de la jornada Sí Obviamente participación En las ganancias Reglamentarla Además digamos que La participación En las ganancias Además sería Una medida Distributiva Y estructural Que solucionaría Mucho El capitalismo Que es el sistema Que gobierna La sociedad moderna Vive del consumo Entonces Sí ¿Viste? Hay que poner Platita en el bolsillo De la gente Para que se dinamice La economía Por supuesto Y ahí la reducción De la jornada No es menor en esto Porque está probado Científica y empíricamente Que la reducción De la jornada Tiene dos efectos Aumenta la productividad Mirá si le interesan Los patrones Que aumenten La productividad Claro Y por el corazón Y el bolsillo Que hablaba Pugliese También disminuyen Los accidentes de trabajo O sea Si hay menos accidentes de trabajo Disminuye El costo Y hablando De disminución de costo Otra propuesta que tengo Que desaparezcan Las aseguradoras De riesgo de trabajo Las RT Que tiene que hacer Una entidad de lucro Para prestaciones De seguridad Y de salud Para los laburantes ¿Y quién lo tiene que pagar eso? Si tenemos Ministerios de salud pública En todo el país Las obras sociales Funcionan Vos a los empresarios Tenés que explicar Que lo que sería La pulvalía Diría Carlitos Marx O sea Por encima del costo Se elimina Y entonces La obra social Que pesta el servicio Cobra el costo O sea El patrón paga menos Para decirlo bien clarito Sí Y lo mismo Si va a salud pública Incluso hoy día Hay muchas Enfermedades profesionales De su accidente Que lo absorbe La obra social Porque lo mandan Y lo atienden Entonces mirá Si hay cosas para hacer Entonces reducir la jornada Y no hablo De ir a las 40 horas Ya hay proyectos De 40 horas A las 44 Diminuido un poco Diminuido un poco Empecemos por un poco Empecemos gradualmente Sí Me acuerdo que discutíamos Para ir midiendo también ¿No? Discutíamos la edad De la responsabilidad penal De los jóvenes Sí Y había una discusión Si eran 15 o 16 Y dijo Bueno Hagamos el primer año 15 Y el segundo 16 Y salió la ley Claro Si les digo los laboristas Podemos ignorar el derecho Porque sabemos negociar Claro Entonces bueno Mendieta Negociemos Hay montones de cosas Para hacer No imagino que muchas También para permitir La mayor incorporación De personas Al trabajo formal Porque eso también es Eso peronismo puro Viste que hay una Bueno yo ya tengo Que ir cerrando Pero tengo ganas De conversar tantas cosas Con vos Hay como una discusión De que ahora Cambió un poco La estructura De las fuerzas de trabajo Y ya no hay lugar Para tanta gente Dentro del mercado Laboral Formal Que no todo el mundo Va a ser un operario De una fábrica Sino que empieza a existir La economía popular Y con eso que haces La discusión entre Axel y Grabois De hecho se dio en una charla Que estuvieron presentando El libro de Grabois Donde Axel le decía Pero lo que vos decís No es peronismo Nosotros tenemos que seguir Tendiendo Te lo estoy reduciendo mucho No, no Yo digo lo mismo ¿Dónde te planteas vos? En la posición de Axel Sí Sí, sí Me parece Vos pensás que hay lugar Para que todos estén formalizados Por supuesto que sí Por supuesto Yo, Axel Fui abogado de Él cuando estaba En Económicas Sí En TNT Tontos pero no tantos Sí, sí, sí O sea Tengo mucha confianza En la militancia Aparte es un militante Conocedor Esa me parece Que es la posición Además Pero entonces Lo que está pasando ahora Que hay tanta gente Que trabaja tanto Pero en la informalidad Bueno Eso Se puede revertir Hay cosas que te digo A mí me escapan Sí Porque mi especialidad Apunta al sector formal Sí En blanco o en negro Claro Pero esto que es La economía popular Habría que hacer Un trabajo interdisciplinario Sí Y ver bien cómo Lo ideal Es que todo el mundo Estén incorporados Formalmente A la economía Este Entonces En estas Nuevas ocupaciones Que se están dando Bueno Hay que ver qué forma Hay que ver cómo Hay que analizar Discutir y ver cómo Pero lo trascendente Es que no sean parias Sí No puede haber Gente con trabajo No hablo de empleo Gente con trabajo En el aire En materia de derechos Claro Bueno Tiene que ver con Con todo Así que Pero insisto Es un trabajo Que a mí me excede Ya Solamente mi mamá Decía que el nene Puede hablar de cualquier cosa Esto no puede Héctor Recalde Pasó por Segurola y Abaron Te queremos agradecer Muchísimo La visita Lo pasé muy bien Sí Yo también La pasamos muy bien Bueno Vamos a escuchar Un poquitito de música Le agradecemos a Héctor Nuevamente Vamos a escuchar A The Cure Haciendo So close to me Un poquitito de música Un poquitito de música Un poquitito de música